Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a hablar de Hada o el Ardor, de Vladimir Nabokov. Comenzamos. Hada o el Ardor es la muy inventiva novela de Nabokov que, a falta de una descripción mejor, podría llamarse una crónica familiar. Utilizando a Tolstoy como piedra de toque y punto de partida, Nabokov se embarca en una extraordinaria aventura de prosa épica que se expande en una difusa red intertextual. Al igual que Lolita, Hada o el Ardor, es la historia de una intensa relación sexual tabú, una unión incestuosa entre Hada y Van, criados como primos, pero hermanos biológicos, y se presenta de tal manera que nosotros los lectores no nos sentimos impelidos de experimentar la repugnancia moral que cabría esperar. Hada o el Ardor es sin duda una de las novelas más provocadoras de Nabokov, que por encima de su tema, confunde, desconcierta y deleita a cualquier persona que se dé el tiempo de leerla. Aparte de su complejidad y de la ingeniosa prosa, la novela confunde las expectativas de tiempo y lugar. Los acontecimientos de esta novela no se desarrollan en la tierra, sino en la geografía alternativa de Antitierra, jugando con nuestra percepción de lo que es real y lo que es realista, y a medida que los ancianos Hada y Van reflexionan sobre su relación, la narrativa se complica con continuos pero inesperados saltos temporales. En sus tratamientos de un romance prohibido, la novela sigue a la pareja durante 80 años. La combinación única de mito y cuenta de hadas, de erotismo y romance, solo se ve obviamente igualada por la singularidad del estilo de Nabokov. Si ya has leído alguna otra novela de Nabokov, recuerda que ya hablamos aquí en el programa y si quieres echarte un clavado para buscar algunas de sus novelas, bueno, de las reseñas que hemos hecho de algunas de sus novelas, puedes hacerlo y lo puedes poner así como Crónica Lonares de Izul, le pones Nabokov y te van a salir todas las reseñas o incluso algunas relaciones que hemos hecho de él en el juego de escritores, en algunos programas que también hemos estado jugando con algunos escritores, en comparativa y en forma de escritura, en tiempos donde vivieron, en el que se desarrollaron sus novelas, ellos mismos como personas, y pues nada, te encargo que si quieres escuchar un poquito más sobre reseñas de Nabokov, pues te des el chance de buscar un clavado aquí en los archivos de Crónica Lonares de Izul, y quiero mandar un abrazo a la gente de Suiza, lugar donde falleció Nabokov, a los lunares que nos escuchan en Baud, en Zurich, en Bern, en Solostrung, en Fiebung, en Aurgaut, en Zug, en Lucerna, en Apelsing, Rodas Interiores, toda esa parte bellísima de ese lugar, en Neuchalten, en Esluitz y en Balais, que recientemente se han suscrito con nosotros algunos lunares, y que nos están escuchando hasta allá, hasta ese lugar tan tan precioso, que tiene unos paisajes tan monumentales, bueno, que más puedo decir de esos lugares, te mando un abrazo donde sea, donde sea también que nos estés escuchando, me gustaría conocer tus inquietudes, que nos recomendaras algunas de las novelas de las cuales les gustaría que hiciéramos alguna reseña aquí, y pues nada, yo soy Irvingson, esto es Crónica Lonares, y nos escuchamos la próxima. Crónica Lonares